Estuve como una hora Esperándose que cayera un radio en el momento exacto Es que era como termente eléctrica O más bien dicho tomando fotos así al azar para... Sí, lo conseguiste Ey pero que original Usalmente nunca se pone así el sol Ya, o de portadas de luz ¿Prestamos el teléfono, Will? No Otra Es que hay una foto de este lado Vamos a tomar una foto Un perro de la cama Otra 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 Gracias.